Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a instalar o realizar una instalación de DiaborOS edición Genome. DiaborOS es un sistema operativo basado en ARS Linux, por lo tanto hereda todas las características de ARS, pero también agrega características personalizadas desde el punto de vista o desde el punto de vista visual o desde el punto de vista de apariencia e interfaz. Además que agrega otros utilitarios que ya son parte de DiaborOS, creo que hace un excelente trabajo en cuanto a apariencia visual se refiere y bueno, es un sistema operativo que es muy fácil de instalar. Para descargar, vamos aquí al sitio oficial, a la parte de últimos lanzamientos y descargas, luego seleccionamos el ISO de uno de estos servidores y bueno, una vez que tenemos el ISO, podemos comenzar con el proceso de instalación. Todos los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción dejo el enlace al canal, en esta plataforma dejo el enlace a mi blog Libreby.net. Entonces yo me he creado una máquina virtual usando VirtualBox y vamos a iniciar esta máquina virtual y vamos a realizar la instalación de Cinnamon, el escritorio Cinnamon en el DiaborOS, como pudimos ver aquí en el sitio oficial mientras se inicia. Vamos a ir rapidito acá, podemos ver que tiene todas estas ediciones con todos estos escritorios que forman parte oficial de EndeaborOS, pero existen otros escritorios que son mantenidos por la comunidad. Decir que esta imagen viva usa el escritorio XFCE por defecto y vamos a ver que luce, luce muy, 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 pero muy bien. Vamos a verlo a pantalla completa para tener una mejor visión del escritorio. Pues esta imagen viva usa el escritorio XFCE. Como pueden ver, luce bastante, bastante bien. Aquí tenemos el Installer que por defecto, por defecto no, usa el instalador Calamares y tenemos dos métodos de instalación. Tenemos que seleccionar el método Online para poder instalar Cinnamon. Si usamos el método Offline, nos va a instalar XFCE por defecto. Tenemos, este es el idioma de... Bueno, es el idioma que vamos a usar durante el proceso de instalación, pero además el idioma en que se va a instalar el sistema operativo. Lo voy a dejar por defecto. La región, el teclado, aquí sí lo voy a cambiar. Le doy siguiente y aquí tenemos todos los escritorios. Nosotros hemos hecho videos anteriores sobre Endiabos, XFCE, I3WM, Plasma, KDE y Genome. En el día de hoy vamos a hacer una instalación de Cinnamon. Así que seleccionamos Cinnamon, le damos siguiente y bueno, como podemos ver, podemos seleccionar varios de los paquetes que se van a instalar en nuestro sistema operativo. De aquí, bueno, es seguro de seleccionar Firefox. Luego podemos instalar, por ejemplo, Midori, que es un navegador que es mucho más ligero que Firefox y que me gusta más en el sentido de que Firefox me incluye la extensión Pocket. Por defecto, que no la puedo eliminar, aunque no la uso, no la puedo eliminar. Además de aquí de Cinnamon podemos seleccionar cuáles son los paquetes que vamos a instalar. Yo voy a dejar todos los paquetes seleccionados por defecto. Así que le doy siguiente. Este es el Bookloader. Aquí tenemos dos opciones para usar un método de un esquema de particiones predefinidos. En este caso usando Swag y teniendo todo en una sola partición. O puedes seleccionar el particionado manual para crear un esquema de particionado personalizado. Yo, con el objetivo de agilizar, voy a usar el primer método. Aquí nombre completo. Nombre del usuario. Nombre de la computadora. Nombre contraseña. Si vamos a usar esa contraseña para el administrador, digo siguiente. un resumen de todas las configuraciones y procedo a instalar. Le digo que sí. Y como esta instalación se demora alrededor de 8 o 10 minutos aproximadamente, yo voy a detener el video y lo reinicio una vez se haya completado el proceso. Pues hemos completado el proceso de instalación. Así que solo nos queda reiniciar y ver cómo se ve Cinnamon en el diábor. Así que digo reiniciar ahora y hecho. Yo voy a forzar. Acá me... Esto me pasa con el diábor. Esto es un... Con el diábor y consiste en de... Como yo tengo una máquina virtual, yo voy a forzar en una computadora... A ver cómo era. Salir. Bueno. Vamos. Casi está terminando. Y voy a terminar. Voy a forzar. Apagar el... La computadora. Ahora, si usted hizo una instalación en una lacto, en una... En un servidor, en una computadora normal, pues no... Puede ser... Espere a que termine ese yo que dice ahí que está haciendo algo. Así que... Aquí yo voy a seleccionar que inicie por el disco duro. Directamente. Y aquí tenemos la instalación. Pantalla completa. Usa la IDM como Display Manager. Y aquí tenemos nuestro flamante CINAMO. Escritorio CINAMO. Tareas que podemos realizar después de la instalación. Esto es propio ya de... De... En de Agro. Y aquí tiene como poder varias opciones. Usted las puede explorar luego. Me gusta bastante este tema. Y bueno, aquí tenemos una instalación de... El escritorio CINAMO. Que hemos... Analizado en otras ocasiones. No voy a entrar en muchos detalles. Es un escritorio con... Estilo tradicional. Con un menú aquí a la izquierda. Atajos a las aplicaciones más usadas. Barra de tarea. Área de notificaciones. Y de otras configuraciones. Bueno, aquí tenemos... También atajos a... A las aplicaciones más usadas. Las configuraciones. Y las aplicaciones... Agrupadas por categoría. Como podemos ver acá. Luce bastante bien. Me parece que es bastante fluido. Como podemos ver. Este es el administrador de fichero. Que se llama... NEMO. Que es parte... O NEMO. Que es parte de CINAMO. Bueno. Lo otro que quería hacerles. Que había comentado. Que iba a ser... Esta sí es la terminal de genome. Es instalar... Midori. Para ello uso... El comando Pacman. Pacman. Es administrador de paquete. Minus S. Midori. La contraseña. Y veremos... Y veremos... Y veremos... Lo rápido que Pacman... Me instala Midori. Pues ya hemos instalado... El navegador Midori. Vamos aquí... A internet. Como pueden ver. Está disponible aquí. Y se integra muy... Pero que muy bien... Al escritorio. Bueno. Pues esto es todo... Lo que quería mostrarles... Por el día de hoy. Así que... Nos vamos... Y nos vemos... En un próximo video... Para seguir hablando... Sobre tecnologías... Libres.